Invencibilidad del Dani Vaca 1064, a vuelta de hoja, centro perfecto de Pablo Escobar El cabezazo de Diego Bejarano, manda el balón al fondo de las redes Marcó Máñez Minuto 27, se abrirá el marcador, pase de Pablo Escobar Rosauro Rivero, deja rebotando el balón para que llegue Diego Bejarano Y manda el balón al fondo de las redes Hace estéril cualquier posible defensa del guardameta Minuto 40 Beizaga para Pablo Escobar Que pase para Marvin Bejarano Llegará el segundo tanto Gualdinegro Viene Salazar No consigue defender ese remate con pierna izquierda de Marvin Minuto 71 Miren lo que va a hacer Castro para Matías Alonso Llegará el tercer tanto Gualdinegro De Alonso para Diego Bejarano Fría La definición lejos del alcance de Salazar Estructurado entonces este marcador a favor del Tigre de Achumani En la magistral ejecución que realiza Alonso Y rápidamente el segundo gol a los 14 de la primera parte Diego Bejarano Mire usted, aprovecha la jugada de cabeza El choque con Vargas Atente con el centro que va para arriba Se metió el toco con Maldonado Dejando para Vargas Lo bajaron sin falsa Que el remate Gol Gol ¡Gualdinegro! Cuando parecía que no tenía peligro la jugada Rebonte aquí, rebonte allá Le queda a Bejarano la pelota Sale un tallazo, preparen, apunten Fuego de Bejarano Remata, no puede detener el portero El portero David Intermán El segundo gol, otra vez Agustín Jara Se lleva con el pecho, domina el balón Diego Bejarano Y con pierna derecha Decreta el segundo Haciendo todo fácil, sencillo Las llegadas y definición Perfecta de la gente de Diestrón Tuvo muchas opciones del equipo de Diestrón Y aquí errores nuevamente No cierra Dico Roca Taco para la llegada de Escobar Taco para la llegada de este hombre Diego Bejarano, el remate Que le permite lograr la segunda conquista Todo parecía anunciar Que se encaminaba hacia un triunfo seguro Aquí el tacazo del 10 El derechazo No logra resolver el arquero Acosta Y el 2 a 1 Para el equipo de Diestrón Hasta aquí parecía que El balón que viene arriba Atención Pablo Al primer palo Golazo Gol Lo pareciste Y en el minuto 27 Ahí terminó la muralla Del plantel de Petonero 1 a 0 Diestrón El está ganando Petonero Se pone de segundo Con 25 A 3 Del plantel de Bolívar Pero Bejarano lo hizo Quiere y quiere por el punto del final En el rebote quedó Benzaga De vuelta a Escobar Por adentro Maldonado también Marvin Bejarano Gol Diego Bejarano Y Alonso también entró Gol Se viene Diego Bejarano Le canto el quinto Viene Diego Bejarano Por el medio Atención Pablo Le canto el quinto Le canto el quinto El balón Atención En el área Gol Gol Vaquita chiquita Y el Tigre hace lo que le da la gana Con el plantel de Petonero Señoras y señores Lo tiró al piso Y lo pasa por encima Por el costado derecho Diego Bejarano Con una corrida de 100 metrista Se metió a Daria Entregó hacia atrás Goleó al conjunto de San José de Oruro Todo comenzó muy temprano Con el gol de Pedroso No habían transcurrido 35 segundos Que ya el marcador quedaba abierto Para el conjunto de Díaz Tronets Fue una goleada impresionante La del Tigre En el segundo tiempo Volvería a aparecer La tarea ofensiva de los Atigrados Y cuando no Pablo Escobar otra vez Ahora de cabeza Para el 3 a 2 Y asegurar de esta forma Una victoria Que Díaz Tronets la necesitaba De forma urgente Mala la marca Mejor la definición de Pablo Escobar Y luego llegaría Bejarano Para aumentar las cifras Ya era goleada Y naturalmente Todo estaba En relación al resultado De Guarnes Una vez más Así es constantemente Y también Desde la banca Y Farías Les pide que se tranquilicen Con Julio Pérez Bejarano Centro para Alonso Gol Gol De Strongest Bejarano por la derecha Alonso de primera En el control está El gol Dicen algunos Bueno le pegó como venía Controló Y remató a la vez Alonso Como venía le digo Esto se termina temprano 37 del primero 3 a 0 Es inapelable Ese triángulo creativo Que puede sumar Otros intérpretes Que bien pasa Bejarano al ataque Mal Carlitos Mirá Aquí viene Pablo Peligro de gol Arriba el centro El remate Al arco Gol 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 de Die Strongest Gol de Die Strongest Linda pelota Linda habilitación Para Pablo Daniel Escobar Sacó el centro De izquierda a derecha En el segundo palo Arriba Por el cuarto Escobar 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 buscando la redención Después del penal Que no Bejarano Gol Gol De Strongest El lateral derecho Diego Bejarano Llegó al gol De Strongest Cuatro Wanderer Ciro En el global 6 a 0 Bueno es una goleada Que no sorprende Que es consecuente Con el rendimiento De uno y otro equipo Mientras gana Venezuela Mientras gana a Chile Tremenda la de Messi Bierma Cerano Recuperando Apenas perdió Argentina En tres cuartos Rival Enseguida El volante central Argentino Para otra vez Tenerla Enzo Pérez Ataca Argentina Atención Prato Bejarano Le empuja Y le gana Prato El más gigante Di María Que se queda Sigue Bejarano Con el balón Lo va a frenar Finalmente Enzo Pérez Enzo Pérez Enzo Pérez Como a Bolivia Por el descuento Gol Gol Levantó la mirada, tocó para Validian, Validian levantó el centro, desde la derecha vino el envío Y el cabezazo, señoras y señores, de Diego Bejarano, Dieguito, Diego Ol Gol a un negro, Diego Bejarano con el estupendo golpe de cabeza, 29 minutos de este... ¡Suscríbete al canal!